Tocando Vezca Tocando Vezca Ya está ya. Estamos acá en Zora Sur En este evento solidario Juntando cosas para El Melenio de los Peques Ahora en un rato vamos a estar tocando Gracias a toda la gente que trajo cosas Ahí se ve un montón de cosas Un montón de juguetes Toda la gente está acá feliz, contenta Y en un rato bueno vamos a tocar Y bueno Espero que vos lo estabas viendo Lo disfrutes La pases bien Como la estamos pasando bien nosotros ahora Hay las palmas de la gente Con el tiempo vas a ver Con el tiempo vas a ver Todo lo que queda de mí Con el tiempo vas a ver Todo lo que queda de mí ¿Qué onda gente de Lander? ¿Todo bien? ¿Quién les roba unos minutos de su tiempo? Solo para comentarles sobre este espectacular Único canal de YouTube Sobre Lander No sé si es único Estamos poniendo nuestro granito de arena Nuestro esfuerzo como para difundir esto Y que se pueda Fomentar, incentivar Que Lander suba un escalón más Y salga de las nieblas donde está Y sepa comprender que en esta temporada Estamos buscando nuestro estilo La forma más atractiva Para fomentar Lander Que sea atrapante Para que no sea aburrido Ni repetitivo Por eso vamos a ir achicando Los tiempos de los videos Para hacerlos más ágiles Los tiempos más cortos Para que no sea tan largo Y no se aburro Aunque me duela Y esto lo digo de corazón Porque la idea fundamental Era del canal Era mostrar recitales en vivo Enteros Voy a tener que cortar Y mostrar solamente pequeñas partes De lo que son las fechas Porque hice una pequeña encuesta En la cual hasta Las bandas que yo filmé Me han dicho No pongas el tema entero Poné una partecita nomás Y vos decís What the fuck? Loco Lo voy a tener que aceptar Es así No queda otro Los tiempos de ahora Son todos muy acelerados Así que no hay tiempo Como para disfrutar Un buen recital Un buen tema Completo Así que hay que adaptarse Y bueno Vamos a tener que achicar eso Pero no quita Que no dejemos de mostrar La esencia de cada banda ¿No?